Muy buenas tardes, ya lo confirmó el PESET y es que el próximo viernes 17 de marzo iniciarán las liberaciones, una nueva jornada de liberación del mosquito con la bacteria Wolbachia. Esa bacteria impide la transmisión de virus como el Zika, el Dengue y el Chikungunya. Serán entonces liberaciones en tres zonas paulatinamente del municipio de Bello y serán entonces las comunas Acevedo, Madera y Santa Ana. Vamos a explicarle a la comunidad en qué consiste el programa, luego cuando tengamos ese aval de la comunidad vamos a empezar las liberaciones, van a ser unas 10 a 12 semanas liberando mosquitos una vez por semana en horas del día con toda la gente para que esos mosquitos que liberemos se apareen con los mosquitos locales, todos los hijos queden con Wolbachia y en la medida en que la mayoría de los mosquitos tienen Wolbachia no va a haber transmisión de los virus. Recordemos entonces que este proyecto inició en el año 2015 en el barrio París de Bello. Allí los resultados dieron como positivo de que el 95% de los mosquitos que rondan o que circulan en el aire de ese sector del municipio de Bello no transmiten los tres virus que les mencionábamos anteriormente, es decir, ya no son portadores ni de Zika, ni de Chikungunya, ni de Dengue. Si esa prueba piloto dio resultado es lo mejor que pueden hacer, porque en este momento lo mejor que puede hacer el sector de la salud es prevenir las enfermedades y prevenir las enfermedades es acabar con ese zancudo. Confirmó el director del PESET de la Universidad de Antioquia que este proyecto también llegará al municipio de Medellín próximamente, pues el año pasado allí se registraron más de 18.000 casos de dengue y 489 casos de Zika confirmados por laboratorio. Medellín ha sido muy cuidadoso analizando toda la información que le hemos dado, hemos tenido reuniones con la Secretaría de Salud, con su equipo de trabajo, yo espero que en los próximos días ya den la aprobación, porque todas las personas, todas las consultas que hicieron son favorables para que se expanda el programa en Medellín. En cuanto al municipio de Bello, el próximo viernes entonces, en las horas de la mañana habrá liberación para que muchas personas estén pendientes, quienes van a ser los funcionarios que van a hacer esas liberaciones están identificados con logos del PESET, así también como de la Secretaría de Salud del municipio de Bello y la Universidad de Antioquia. De momento eso es toda la información, continúen ustedes con más noticias Telemedellín. 20 años con voz.